bienvenidos chicos nuevamente a este nuevo vídeo para el canal de tenor char en español si están aquí el día de hoy es porque realmente les interesa restaurar una copia de seguridad en su dispositivo android de una manera bastante sencilla o quizás tienen la copia de seguridad almacenada y no se sabe en la cuenta o simplemente no pueden hacerlo a través de google drive porque son dispositivos totalmente diferentes el día de hoy vamos a mostrarle la manera más fácil de cómo poder transferir una copia de seguridad de un dispositivo android hacia otro dispositivo android así que comenzamos con el vídeo bien chicos como le comentaba al principio del vídeo el día de hoy vamos a aprender a cómo restaurar la copia de seguridad de whatsapp en un dispositivo android no importa si es whatsapp messenger o whatsapp business cualquiera de estos dos whatsapp vamos a poder restaurar nuestra copia de seguridad en cualquier dispositivo android que tengamos claramente yo les voy a enseñar a cómo hacerlo a través de la copia de seguridad de google drive que es para cuando tenemos ciertos requisitos o cuando tenemos ciertas facilidades y también lo vamos a ver en el caso más complicado que es cuando no tenemos la cuenta de android donde está almacenada la copia de seguridad o cuando simplemente no nos sabemos la contraseña así que comencemos con el primer bien al momento de cambiarnos de dispositivos siempre pensamos en que tenemos una copia de seguridad guardada en google drive esto es bastante factible cuando es de un dispositivo android hacia otro dispositivo android lo único que tenemos que hacer es vamos a ir a nuestro whatsapp nos vamos a ajustes y vamos a ir a la parte que dice chat aquí vamos a encontrar al final nuestra parte que dice copia de seguridad y aquí lo único que tenemos que hacer es elegir acá que se guarde una copia de seguridad en google drive y luego darle donde dice acá guardar y de una forma bastante fácil porque así simplemente en el dispositivo destino lo que tenemos que hacer es descargar el whatsapp con esta cuenta de google luego configurarlo con nuestro número telefónico y en el momento en que estemos configurando el whatsapp nos va a pedir que si queremos restaurar la copia de seguridad encontrada en google drive simplemente tocamos acá en guardar se estaría creando una copia de seguridad directamente en google drive para posteriormente restaurarla en el dispositivo destino bien pero qué sucedería si estamos en un dispositivo donde la cuenta de google drive no cuenta como espacio suficiente para almacenar nuestra copia de seguridad y otro caso que se puede dar es que no nos sepamos la cuenta o la contraseña el cual tiene el dispositivo vinculado la cuenta de whatsapp así que el día de hoy vamos a aprender a cómo poder restaurar esta copia de seguridad sin ninguna de estas opciones anteriores es decir sin tener la cuenta de google drive sin tener almacenamiento también en google drive vamos a hacerlo de manera bastante sencilla a través de un programa que vamos a ver cómo podemos descargar bien chicos la otra manera como les comentaba nos va a servir para cuando no sepamos la contraseña de la cuenta de google o simplemente no tengamos almacenamiento en google drive sea cual sea el motivo por lo cual no podamos hacerlo a través de google drive vamos a poder hacerlo a través de este programa que se llama hay calcón transferencia de whatsapp que es de la empresa de tenorcha por acá yo voy a dejar los links en la descripción de este vídeo para que ustedes estén descargando este software y lo estén probando este software está disponible tanto para computadoras con sistema operativo windows y también para computadoras con sistema operativo mac sea cual sea su sistema operativo podrán descargar una versión que le va a funcionar por acá si se fijan tenemos algunos tips de lo que puede hacer el software dice que puede transferir rápidamente los datos de whatsapp de un dispositivo android a un dispositivo ios o viceversa y también respaldar los datos de whatsapp simplemente como un clic para esto vamos a probar el software le vamos a dar acá donde dice descargar gratis y empezará a descargarse el archivo instalador ese archivo no ocupa gran espacio simplemente esperamos a que se descargue y una vez se haya descargado pues simplemente lo vamos a instalar con doble clic le damos los permisos de administrador y listo de esta manera bastante sencilla tendríamos nuestro programa de iconcon instalado en nuestra pc una vez haya instalado nuestro software nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá que sería iconcon transferencia de whatsapp es este que tenemos por aquí lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo con doble clic nos va a pedir que demos permiso de administrador le damos en que sí y vamos a ver la interfaz tan sencilla que tiene este programa para poder hacer una copia de seguridad claramente poder también restaurar listo aquí tenemos nuestra primera pantalla que nos ofrece el software vamos a ponerlo en pantalla completa y aquí tenemos las diferentes aplicaciones que puede respaldar este software pero para este caso vamos a utilizar la aplicación de whatsapp messenger hacemos clic acá en el icono de whatsapp y si se fijan tenemos varias opciones al lado izquierdo que podemos utilizar aquí tenemos la parte de transferencia de whatsapp de manera directa es decir conectando los dos dispositivos a la vez tenemos la parte de la copia de seguridad y por último la parte de restaurar las copias de seguridad para esta demostración vamos a utilizar la segunda opción que es copia de seguridad aquí vamos a conectar el dispositivo origen es decir el dispositivo que contiene los datos de whatsapp para poder hacerle una copia de seguridad así que conectamos el dispositivo para que nuestra pc lo puedan reconocer listo una vez lo hayamos conectado por acá nos va a aparecer el modelo del dispositivo y le vamos a dar por acá donde dice realizar copia de seguridad ahora al hacer clic por acá nos va a pedir que vayamos a la parte de configuración de nuestro whatsapp y en la parte de chat desactivemos lo que es que es igual de la copia de seguridad en google drive y simplemente vamos a hacer una copia de seguridad local es decir una copia de seguridad en el dispositivo siguiendo los pasos que nos indica el software de iCareFone vamos a ir a la aplicación de whatsapp vamos a ir a la parte de los ajustes luego vamos a ir lo que dice chat y aquí donde dice copia de seguridad vamos a ir por acá y le vamos a dar donde dice guardar en google drive vamos a elegir la opción que dice nunca y luego lo vamos a dar en guardar esto lo que hará es una copia de seguridad pero esta vez la va a ser local es decir la va a ser en el dispositivo para que nuestro software de iCareFone lo pueda encontrar recuerden que este sería el dispositivo origen de donde vamos a extraer los datos de whatsapp una vez hecho esto pues acá en el dispositivo le vamos a dar donde dice continuar y automáticamente se empezaría a hacer la copia de seguridad del dispositivo pueden ver por acá dice que se están obteniendo los datos esto es algo que va a tardar dependiendo de la cantidad de datos que tengan en el dispositivo yo por lo pronto voy a pausar el vídeo para que no se haga tan extenso recuerden que a medida que vayamos avanzando en el vídeo pues el programa también los irá guiando así que nos vemos en breve bien chicos una vez que haya completado la copia de seguridad que por lo pronto no deberían tener ningún tipo de problema vamos a ir a esta parte que dice ver y restaurar y aquí vamos a encontrar todas las copias de seguridad de los dispositivos que hemos conectado a este software como pueden notar acá tengo dos copias de seguridad una que le hice al dispositivo Samsung A20 y otra que le hice a un dispositivo iOS cualquiera de estas dos copias de seguridad la podemos restaurar en el dispositivo Android o en un dispositivo iOS no importando cual sistema operativo estemos utilizando podemos restaurar nuestra copia de seguridad en cualquier dispositivo si echan un vistazo en el canal van a poder encontrar el vídeo de cómo transferir datos de WhatsApp de dispositivo Android a dispositivo iOS o viceversa para este caso estamos intentando restaurar la copia de seguridad de un dispositivo Android en otro dispositivo Android elegimos la copia de seguridad de Samsung que es el dispositivo Android y si se fijan por acá nos está preguntando que si queremos restaurarla en un dispositivo iOS si la queremos restaurar en un dispositivo Android si queremos ver lo que contiene esta copia de seguridad o si queremos eliminarla en este caso queremos restaurarla en un dispositivo Android le damos en restaurar y nos está pidiendo que conectemos el dispositivo Android le vamos a dar donde dice restaurar ahora y nos va a dar este mensaje indicándonos que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino es decir en el dispositivo nuevo al que le vamos a pasar los datos de WhatsApp lo recomendable sería hacerle una copia de seguridad porque se van a sobreescribir los datos en este caso si no importa que se le sobreescriban los datos o si simplemente es un WhatsApp nuevo pues le damos en continuar y se va a empezar a restaurar nuestra copia de seguridad de manera bastante sencilla aquí nos está pidiendo que coloquemos nuestro número telefónico es decir el número telefónico del dispositivo origen para poder hacer esta transferencia una vez colocamos nuestro número telefónico se empezarían a generar los datos y se estarían transfiriendo los datos al dispositivo destino nuevamente como les dije anteriormente esto es algo que se va a demorar dependiendo de la cantidad de datos que tengamos en el dispositivo origen así que vamos a pausar el vídeo y regresamos cuando ya se haya restaurado esta copia de seguridad y listo chicos como pueden ver por acá dice que la copia de seguridad ha sido restaurada exitosamente así que en el dispositivo destino en nuestro Android ya deberíamos tener todos nuestros datos de WhatsApp directamente del dispositivo origen nada chicos espero que el vídeo les haya gustado recuerden revisar la descripción de este vídeo para que puedan encontrar un 30% de descuento a la hora de descargar el software y también para que puedan encontrar el link de la página oficial no olviden comentar cuál ha sido su experiencia con este software también nos puede dejar cualquier duda o sugerencia acá en la caja de comentarios que los estaremos leyendo nos vemos en una próxima